Desde hace unas semanas tuvimos que cambiar nuestra rutina, dejamos de salir al parque, nuestros pequeños dejaron de ir a clases, tuvimos que turnarnos para ir al banco o a la tiendita de la esquina, parecía que todo se paraba, que íbamos en cámara lenta, pero sabes, es por nuestro bien, quedarnos en casa nunca fue tan seguro, hoy te invito a tomártelo en serio, sigue las medidas sanitarias de seguridad, cuida de ti y de tu familia, no te expongas y solo quédate en casa, esto no es una broma, hoy más que nunca, sé tu héroe, quédate en casa. Ixtenco, Gobierno Municipal, Administración 2017-2021.